Está amaneciendo ya, son las 7 y media de la mañana, pero miren que bonito se ve, y está fresquecito, fresquecito. Todavía mis hijas están durmiendo porque es temprano, es temprano y pues anoche se durmieron a las 10, ellas 10, 10 y media, miren son las 7 y media, ahorita voy a poner mi café, ya me tomé mi té y el tecito ya, ya me lo tomé y ahorita voy a poner el café. Acabé de editar ahorita el blog del martes, se está guardando para poder subírselos y voy a poner café y en lo que el café se está haciendo me voy a echar un baño para irles a editar el video del de las uñas y subirles video de las uñas que ando atrasada en eso, ayer no les subí video en el canal de las uñas. Así que vamos a poner el café. Ya les subí el video tanto en el canal de uñas como en el canal de blogs, miren, miren, ven lo que les digo. Emmet, ahí arriba anda, ahí anda Lucy, Toy Story, los Incredibles, Jesse, miren, hasta Lilo y hasta Stitch, anda ahí. Ay no, y allá dejaron botados los sombreros, miren. Ay Dios mío, eso sí que eso va a ser de todos los días, todos los días. Y pues bueno, miren, ya quité también ayer el mantel porque no tengo que doblar esa ropa. Quité el mantel porque ya estaba bien sucio. Vamos a preparar mi café porque ya hasta le apagué la cafetera, miren qué horas son. Las 10 de la mañana y apenas voy a tomar café porque me fui a bañar, me fui a editar, me puse a textear, me puse a textear con mi amiga Mary y se me fue la mañana ahí en lo que puse, mi té ya me lo acabé, en lo que puse a editar los videos y a subirlos, meterle la voz, todo eso, pues como eran dos videos, se me fui casi toda la mañana ahí. Pero ahorita saben qué voy a hacer, voy a hacer unos huevos en torta porque tengo, tengo este pan y este pan si se tiene que comer hoy a más tardar mañana porque si no se hace muy duro o se empieza en la mar. Hay que tener mucho cuidado con estos tipos de pan porque si se empiezan a poner duro y huele bien rico. Ahorita que lo aplasté así, me salió el aroma. Huele bien rico y pues esto ahorita lo voy a partir en pedazos y voy a hacer un huevo en torta para hacernos unas tortas y comérmelo con mi cafécito. Eso es lo que voy a hacer. Es lo que voy a cocinar ahorita. Saben que hoy el café se me antoja con leche y tengo todavía de esta así que le voy a echar de esta leche. Este le da un sabor bien rico al café. Este le voy a poner para hacer el huevo en torta. Me preguntaban sobre esta sal que yo utilizo. Yo utilizo la sal rosa. Y esta sal yo la ocupo para todo. Es sal rosa del Himalaya. Yo la utilizo para todo, para todo. No solo para sazonar. Con esto le pongo sal a todo. Supuestamente es la mejor sal. También la venden en grano. Y eso le pongo sal a todo. Y eso le pongo sal a la coal. Y un poco sal a todo. Y me acuerdo. Y yo utilizo entonces lo que desee. Y yo utilizo la salsa. Y yo utilizo la salsa. Y yo utilizo. Y yo utilizo aquí un huevo en torta. Y yo utilizo. así que pues es muy triste pero vamos a esperar que pronto pronto pase todo esto que todo vuelva a la normalidad para que todos volvamos a nuestra rutina nuestra vida nuestro trabajo y que pues no afecte de lo más de lo que ya ha afectado a muchas familias porque muchas personas y se han quedado sin trabajo los meseros que por ejemplo viven de las propinas más que nada de las propinas pues imagínense ahorita los restaurantes muchos cerrados y otros nada más están aceptando el 50 por ciento de la capacidad del restaurante el 50 por ciento de la gente para que no se acumule la gente entonces imagínense todos esos meseros que trabajan por comisión pues están están pues prácticamente perdiendo su trabajo es muy triste todo eso miren acá puse a dorar el pan aquí lo tengo dorando si ya le apague el sartén pero puse a dorarlo para que no estés esté así doradito crujiente tito esté así doradito crujiente tito le voy a poner un poquito de mayonesa va a ser como algo así como un sándwich bueno va a ser un sándwich le voy a poner también un poquito de salsa para que le dé sabor y vamos a ponerle el huevo aquí está miren voy a ponerle la mitad de ese y eso es todo si quieren le pueden poner jitomate si tienen aguacate aguacate fíjense que yo no tengo aguacate si no le pondré aguacate pero jitomate chiles de vinagre en lugar de salsa lo que ustedes gusten yo así me lo voy a comer nada más mi sándwich con tiene quedó bien tostadito con mi café así que a comer buen provecho para todos los que se dispongan a almorzar o comer a estas horas les voy a contar lo que yo me puede dar cuenta el día de ayer que fuimos a la tienda a comprar pues si nos están dando ciertas recomendaciones es por algo y quizás decimos ahí cómo voy a hacer eso para que si no es cierto lo del virus o no me voy a contagiar o cualquier cosa no ok no está de más hacerlo no te va no va no vas a perder nada con hacer las recomendaciones que te están pidiendo bueno nosotros fuimos a la tienda porque yo yo había comprado algo de de comida pero pues lo que es mi despensa que siempre compro mi despensa básica realmente yo no había yo casi no me meto a ver noticias no me me gusta estar viendo porque yo soy de las personas que si suelo como se dice me sugestiono de ver tanto me sugestiono y entonces yo prefiero no ver noticias mi esposo me dijo sabes que parece que el papel de baño se está acabando algo así me dijeron yo cheque me quedaba poco y dije bueno tengo que ir a comprar fui a comprar ustedes vieron no bueno están diciendo que si vas a la tienda lleves guantes los cubrebocas se deben de usar para las personas que están enfermas que tienen gripa que tienen tos o que sienten algún malestar ellas se deben de cubrir para no contagiar a la demás gente que ahorita tú ya no encuentras cubrebocas por ningún lado pero si debes de llevar guantes para que tú agarres las cosas con los guantes y no estés no estés tocando nada con las manos porque es inconscientemente que uno está agarrando las cosas y por te agarras la cara y no debemos de agarrarnos ni la nariz ni los ojos nada de la cara bueno yo si tenía guantes vieron que en la tienda de de uñas ahí me traje guantes pues si tenía guantes entonces le dije a mi esposo los niños las niñas están en casa es obviamente que la comida empieza a acabarse yo les dije vamos vamos a comprar unas cosas que me hacen falta me hacían falta desinfectantes yo no alcancé alcohol no alcancé sanitizante para las manos yo no alcancé desinfectantes más los que yo tenía para que siempre compro de mí para el baño para la cocina para trapear para eso yo era lo que tenía pero ya se me estaban terminando yo le dije a mi esposo necesito ir a ir a conseguir unos y me dice bueno vamos a buscar a ver qué encontramos así que fuimos a la tienda no me lleve yo mis guantes lleve mi botecito de alcohol que que yo misma hice que tenía ahí para para pues desinfectar cuando regresara le digo a mi esposo me voy a bajar yo voy a buscar lo que hay a ver qué encontramos y pues esperemos y ya nos regresamos para no bajarnos todos para qué íbamos a bajarnos todos mi esposo yo mi esposo las niñas yo para que verdad así que fui yo cuando supuestamente cuando entras a la tienda de walmart hay unos dispensadores donde tú puedes agarrar toallitas y limpiar el carrito siempre 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 hay pero debido a lo que está pasando ahorita no hay tampoco hay el hensen y te dice tampoco hay para que te eches así que si tú no llevas tus propias toallitas para limpiar el carrito no hay para limpiar entonces yo me puse mis guantes agarré el carrito y pues me fui a buscar lo que yo necesitaba no había mucha gente no había tanto así como que la gente estuviera ahí buscando como que los días de pánico digámoslo así de compras de pánico ya están bajando ya pues prácticamente tampoco no hay muchas cosas en las tiendas pero están abasteciendo y ustedes vieron ahí en el vídeo de ayer que pues estaban sacando el papel el agua las cosas están llegando pero pues la gente que no alcanzó a comprar obviamente está yendo y compra y lleva y pues ya no ya no da tiempo ni de ponerlo en los estantes porque ahí mismo lo agarra pero a lo que voy es que de la gente que estaba ahí yo la gente que vi es como comúnmente un día normal cuando vas a walmart a comprar y ya es esa gente que está ahí eso es lo que yo observé en esa tienda éramos como de las personas que yo me llegué a encontrar así mientras estaba yo buscando las cosas todos los trabajadores de walmart traían guantes y me me encontré como unas cinco o seis personas que traían guantes para hacer sus compras y las demás personas no no llevaban guantes no llevaban nada y como yo les digo en la entrada no había toallitas para limpiar los carritos si tú llevabas podía limpiar desinfectar el carrito pero si no no había y saben que a veces la gente se te queda viendo así como que diciendo ahí está trae guantes así se me quedaban viendo medio raro y digo si son son las recomendaciones que nos están haciendo porque no hacerlo que tiene de malo estás cuidando te estás protegiendo hasta cierto punto de algo y la gente hasta como que lo ve mal que tú vayas así usando guantes y eso de verdad que muchas veces nada más se entra en pánico por entrar en pánico y no tenemos no tenemos los cuidados adecuados entonces de que se va de que trata de que se trata de que de que vayan y compren y llenen de comida y de comida y de comida y papel de baño que es lo que más está vendiendo porque no lo sé pero pero que llenen y no no estés teniendo las medidas adecuadas no te estés cuidando no no estás limpiando no te estás estás tocando cosas y te estás agarrando la cara los niños andaban ahí eso saben que los niños son si tú no les tienes cuidado los niños no lo van a hacer los niños no van a estar con la mentalidad de no me tengo que tocar la cara no no los niños tocan agarran se tiran al piso se agarran la cara entonces hay que ser conscientes hay que ser muy muy conscientes si no es cierto pues no nos va a pasar nada no nos va a afectar en nada el hecho de que usemos guantes no ser no tiene nada de malo vamos a hacerlo por si está pasando por si no está pasando por si crees por si no crees pues no está de más el hacerlo pero la verdad respeten las personas que si quieren llevar cubrebocas bueno vamos a respetar si quieren llevar cubrebocas si quieren llevar sus guantes vamos a respetar que las personas lleven sus guantes el hecho de que a una otra unas que otras personas no les guste el llevar guantes no les guste usar cubrebocas no les guste en tomar las medidas necesarias no quiere decir que todos también lo tengan que hacer vamos a respetar hay que respetar y no solamente en en cuestión de que las personas quieran llevar sus implementos hay que respetar también en de que si ustedes ya por ejemplo yo yo que alcancé a comprar mi papel de baño que yo sé que con ese papel de baño voy a tener para mes mes y medio imagínense que yo dijera pues tengo que ir a comprar más papel voy a comprar más papel porque se está acabando pues sería egoísta de mi parte ir a agarrar más papel cuando yo sé que con el papel que yo tengo me va a alcanzar bien para un mes y medio como ahí que lo estaban sacando cuando yo estaba que yo dijera no pues si me voy a llevar otro paquete porque se está acabando esa oportunidad hay que dárselas a otros que no alcanzaron a otras personas que no 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 tuvieron la fortuna de alcanzar nada de papel de baño hay personas que tuvieron que comprar servilletas lo que son las toallas de de rollos de papel grande o servilletas o wipeys porque de plano no encontraron ni servilletas entonces hay que darles oportunidades a todos a todos para que también tengan porque no se trata de de abarcar o de que nos vamos a aborazar agarrar agarrar y pues no tiene caso así no tiene caso también hay que comprar comida que nosotros sepamos que si vamos a utilizar porque si vamos a comprar por comprar y después que pase la tormenta primeramente dios que después que todo esto se 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 nivele de nuevo vuelva a la normalidad imagínense que esa comida no lo utilizaron y van a decir no pues ya no queremos eso y se vaya a la basura pues no tiene caso también que vamos a estar tirando la comida vamos a estar desperdiciando así que hay que ser conscientes qué es lo que más consumimos del día al día que es lo que más nosotros o nuestros hijos o nuestra familia es lo que más se consume eso es lo que hay que llevar no hay que comprar solo por comprar y echar por echar porque pues también estamos gastando dinero y se va a tirar comida a la basura hay que tener mucho mucho cuidado con todo eso yo sé que mucha gente está en pánico sé que mucha gente está con miedo está estresada pero antes que nada hay que hay que pensar hay que tranquilizarnos hay que checar qué es lo que sí vamos a consumir más lo que no se puede echar a perder o comprar latas que no se vayan a caducar ya ya casi en un par de semanas y que de verdad las vayamos a utilizar porque sería injusto que nosotros compremos alguna comida que no la vamos a utilizar después nada más por tenerla almacenada y que tal vez a otra gente si lo hubiera ha sido de ayuda ser conscientes con las personas mayores también porque son los que menos están teniendo menos son los que ellos están como más propensos ante esto y son los que menos están llevando así que no hay que ser hoy egoístas hay que ayudarlos hay que dejar también para ellos me ha tocado ver imágenes y me ha tocado ver videos también donde las personas jóvenes que se ven jóvenes llevan hasta cuatro o cinco paquetes de papel de baño y las los señores de la tercera edad pues no alcanzan entonces no ser egoístas y compartir compartir porque al final de cuenta va a ver para todos va a ver van a volver a van a van a seguir metiendo los productos a la tienda pero pues tenemos que también tener paciencia y como les comentaba van hay tiendas que están implementando el que la primera hora sea para las personas mayores para que ellos puedan entrar y comprar lo que necesitan porque son los que menos están alcanzando de verdad y de verdad que todas las tiendas todas las tiendas deberían de implementar eso para que todos ellos tengan la oportunidad de poder adquirir sus productos básicos y pues no perder el control más que nada es no perder el control si no tenemos a nada que salir que sea necesario pues quedarnos en casa no nos cuesta vamos a buscar cosas que hacer vamos a limpiar la casa vamos a sacar juegos para jugar con nuestros hijos a leer libros no sé si quieren ver series en la en la en la aplicación tenemos la aplicación de de hulu la aplicación de netflix la aplicación de disney plus hay muchas aplicaciones está esta plataforma donde hay muchos videos así que no sé hay muchas muchas cosas en las que podemos hacer y pues quedarnos en casa quedarnos en casa más vale prevenir que lamentar y ya después de toda esta tormenta que está pasando va a llegar la tranquilidad vamos a poder retomar nuestra vida normal vamos a poder entonces salir disfrutar y pues ya sanos más que nada sanos y salvos así que por cómo les digo por cómo les digo por si no por si no por si creen o no creen pues más vale prevenir que lamentar y vamos a cuidarnos y no ser egoístas no ser egoístas con todas las cosas que están pasando no ser egoístas y querer acaparar todo yo solamente les doy mi punto de vista les doy lo que yo lo que yo pienso lo que yo pues estoy viendo eso eso es lo que esta servidora les puede decir respeto el punto de vista de cada quien respeto si crees respeto si no crees yo respeto todo pero pues también vamos a tener un poquito de respeto por la demás gente y hacer un poquito conscientes que nada nos cuesta muchas veces nos vamos al trabajo o estamos en el trabajo y que decimos ay quisiera estar en mi casa ay quisiera quedarme en casa ay necesito unos días para estar en casa y ahora que nos están pidiendo que nos quedemos en casa ahora es al revés ahora quisieran salir entonces somos humanos y pues obviamente no somos perfectos pero imagínense si nos dijeran salgan yo creo que diríamos no me quedo en casa pero como ahora dicen quédense en casa todos quieren salir y pues no imagínense es tremendo esto pero tengamos fe y confiemos primeramente a Dios que todo vuelva a la normalidad pronto y que todo esté bien y que toda esa gente que que está pasando por momentos difíciles que están enfermos pues que tengan sanidad y que se que se mejoren para que puedan regresar con sus familiares hay muchas familias también que están separadas por causa de esto y esperemos que todo pronto 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 primeramente Dios vuelva a la normalidad y ahorita pues ya voy a acabar de limpiar la cocina ahorita me voy a poner a limpiar los otros dos tres gabinetes que hacen falta así que eso vamos a terminar hoy para acabar de limpiar esos tres gabinetes y ya mañana limpiaré los gabinetes de abajo así que vamos a ir poco a poco porque tampoco es de que me voy a tirar a matar a limpiar toda la casa haciendo limpieza probona en la casa porque entonces imagínense no acabo en un día y mañana no me levantaría entonces no 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 queremos eso vamos a limpiar poco a poco ahora sí como dice la canción pasito a pasito suave suavecito vamos a ir así y pues vamos a eso ya me terminé mi café ya me comí mi sándwich y pues vamos a empezar a limpiar esos gabinetes voy a poner a cocinar más frijol negro porque ya se me acabó voy a cocinar estas tres bolsitas la vez pasar a cocinar dos y se me fue bien rápido el frijol voy a cocinar tres voy a cocinar tres en esta ocasión voy a hacer la carne molida miren en este sartén yo no le puse nada de grasa y solita solita como ven ya está empezando a soltar su grasa esto es de la carne molida que sola suelta su grasa y cuando la carne molida esté cocida ustedes pueden quitarle esta grasa y después ponerle todo lo que le vayan a poner acá ya tengo los frijoles voy a empezar a hacer la carne y voy a empezar a picar lo que le voy a echar de condimento lo que ustedes le echen al gusto Chau! 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 entonces aquí miren la carne ya está la carne está cocida ya nada más es que la papa se cocine y el chile pimiento que le eche se cocine con con todos están soné y queda listo ahora voy a cocinar un arroz blanco ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!